Montes ahí de cara a madre, lo he pillado. Están los cañones de nieve funcionando. No hay ni una gota de nieve. Estamos a mitad de noviembre. Madre, aquellas manchas blancas que se ven allí son los cañones de nieve de Seturcio. Vamos a la inversa ahora. No hay ni una gota. Ahora tienes que ir por el corte Espera madre que todavía nos queda un ratico Ahí Monte y de cara En el centro Vamos a hacerle más zoom Ahí si veía borroso